El más grande, Sarmiento soñó a los chicos desde muy adolescente, fue su gran preocupación de la formación de la gente. Fue minero, periodista, diputado, senador, escritor, apasionado, ministro y gobernador. Creemos escuelas para todos y abocarse su pasión, llevase el presidente de esta querida nación. El 11 de septiembre, Sarmiento, recordamos y a todas las señoritas, pero en amor saludamos. Por la siesta en los hombros y su cansancio, va mi padre en el surco, el arte narado. Va pisando terrones, mascando un sueño, de la tierra que él quiere sentirse dueño. Tanto hundirla la ceja, se va gastando, y la espalda de Tata, se va doblando. Por la huella del surco, queda tu sangre, capitán de la espiga, te nombro padre. Un día hubo una pista aquí en la prisión, porque esta de los presos empezó a tocar, tocaron rock, roll y todo se animó, y un guapo se paró y empezó a cantar el rock. Todo el mundo bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock. El gato la sabía dar al saxofón, y que no le sonaba duro al trombón. Mano y batería se decidió a tocar, y toda la cárcel se puso a bailar el rock. Todo el mundo bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock. El 47 dijo al 23, oye mi mi cuate vamos a bailar. Todo el mundo bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock. Un amargado no quiso bailar, se fue al rincón y se puso a llorar. Llegó al carcelero y le dijo así, el grote de la cárcel es para pasar el rock. Todo el mundo bailar, todo el mundo bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock. El grote dijo al rincón, es mi oportunidad, no hay quien me vea y me puedo pelar. Tú haz lo que quieras pero yo no voy, pues yo no quiero dejar de bailar el rock. Todo el mundo bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock. Todo el mundo bailar, todo el mundo bailar, todo el mundo bailar. ¡Suba con la clock! ¡Suba la alarma! ¡Let's go! ¡Suba la alarma! ¡Las cuchas! ¡Suba la alarma! ¡Suba la alarma! Por la mañana, yo te veré Si tú me dejas, yo te amaré Por la mañana, yo te veré Si tú me dejas, yo te amaré Mami, tú me tienes asbiciado Mami, tú me tienes desesperado Y tú me tienes alucado Y tú me tienes alucado La ceniceta regla Se va con su actitud Me pide que la busque Si un bolsito azul Me caigo en mi buca Quisiera un macerazo Porque yo voy a irnos Para que yo iluminame Como el plan de popar Que no me voy a dar Me pone en una corte Y que te me toque para pagar Y te montas en el carril Piedad para aquí Piedad para allá Moviendo la cintura Pam, pam, pam Piedad para aquí Piedad para allá Moviendo la cintura Pam, pam, pam Métela, sacala 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 Métela, métela Métela, métela Métela, métela Métela, métela Sácala, sácala Sácala, sácala Sácala, sácala Sácala, sácala Métela, métela Métela, métela Métela, métela Sácala, sácala Sácala, sácala Sácala, sácala ¿Acaso ya se olvidaron, hermanos, que el maestro vive con el pueblo, sentenciado al olvido? Ese arquitecto de muchos destinos, es amigo o hermano de los niños, de estudiantes como tu hijo, de estudiantes como tu hijo ¿De qué derecho nos hable el gobierno? No, no, si el maestro vi la clase pobre, solo sufren injusticias, esas mentiras y falsas promesas Nos obligan a salir a las calles, a levantar nuestras voces, a levantar nuestras voces Tu voz trasciende fronteras, y con tus manos encallecidas, escribes la historia del pueblo Para ti, maestro peruano ¿Quién dice que el maestro peruano Se somete al yugo de aquellos enemigos de la patria Con esa fuerza de todo maestro En torno del ritmo del magisterio Declarando ser maestra Declarando ser maestra Soy del pueblo, vida mía Canto al pueblo, vida mía En la costa, sierra y selva Frego, no libertad En la costa, sierra y selva Frego, no libertad Soy del pueblo, vida mía Canto al pueblo, vida mía En la costa, sierra y selva Frego, no libertad En la costa, sierra y selva En la costa, sierra y selva Frego, no libertad Ese guaynito, colega Al estilo de salir rocatapia Disfruta la televisión Disfruta Televisora Cooperativa Regional Nos estamos viendo ¡Gracias!